Y México vivirá este 2018 el proceso electoral más grande de su historia moderna, ya que se somete a elección 3.406 cargos, los cuales serán decididos por cerca de 87.895.313 ciudadanos. Y por tercera ocasión consecutiva, los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz son considerados por el INE y la FEPADE como zonas de alto riesgo de seguridad y movilidad de autoridades y votantes. Así mismo, de acuerdo con el reporte sobre el nivel de inseguridad en el país, esta repuntó en seis de las nueve entidades donde se elegirá a los gobernantes.